Vamos a continuar y les había mencionado que prácticamente en este último tiempo vamos a abordar todas aquellas posibilidades que surgen a través del trabajo de las organizaciones sociales que ayudan a la gente para alcanzar determinados aspectos fundamentales de su vida por lo menos para alcanzar plenitud en algunos aspectos o por lo menos tratar de optimizar resultados. Para eso entonces está con nosotros Fifi Palú y Juan Ignacio Blanco. Fifi es fundadora de Manos en Acción y Juan Ignacio Blanco de algún modo también, no de algún modo sino que es colaborador directo en esta organización. Así que la primera cosa es decirles gracias por venir a los dos. Entonces, en tu caso Fifi me gustaría que me digas qué hace Manos en Acción, cómo surge en ti la posibilidad de crear esta organización. En mí surge porque siempre tuve un espíritu solidario. O sea, yo soy feliz cuando hago feliz al otro, yo soy feliz cuando puedo aportar algo de mí. Y bueno, empecé desde hace muchísimos años en Cáritas y bueno, después Manos en Acción surge como un desprendimiento de Cáritas. Y bueno, estamos desde el 2009 constituidos, estamos desde el 2010. Y bueno, Nacho es parte de la comisión directiva y esto, bueno, lo hacemos todos juntos en equipo. Estamos básicamente en la zona de Pilar, con tres casas muy grandes y nuestros ejes fundamentales son la salud, la educación fundamental, la nutrición, el deporte. Y bueno, trabajamos para ayudar a las familias para cómo reinsertarse, cómo incluirse en la sociedad. Y bueno, es un trabajo divino que hacemos. Ahí actualmente pasan 535 chicos por alguno de nuestros programas. Tenemos un voluntariado muy grande. Bueno, no sé, la obra que hacemos es increíble. Hasta damos alfabetización para adultos. O sea, nada, le damos oportunidad a estos chicos. ¿Y tu tiempo para todo esto? ¿Cómo lo organizás? Sí, la verdad que siempre hay tiempo. Yo siempre digo cuando voy a manos y mi familia me pregunta cómo haces, porque también vengo del mundo del deporte, soy emprendedor. Y digo, mira, cuando voy a manos y me siga emocionando, esa emoción que me da es la que voy a seguir trabajando sin ningún tipo de decir no tengo tiempo. Específicamente, ¿en qué aspectos? Bueno, soy secretario de Manos en Acción. Manos en Acción, como dijo Fib, está constituida hace casi 10 años. Tiene una constitución totalmente con una comisión directiva, donde somos más o menos 8 miembros de la comisión directiva, con su tesorero, presidente y todos sus vocales. Soy el que manejo el nexo entre, digamos, la administración, la tesorería y las casas, donde estamos todos estos edificios los chicos. Y la verdad que este último año es un año muy difícil, porque no recibimos ningún tipo de ayuda, digamos, del gobierno, y sobre todo con capitales privados y, bueno, y es tan difícil, porque todos sabemos una situación económica. Y aparte, porque nos levantó en un 25% nuestra, digamos, la ración de comida por la situación también económica. Ahora, de algún modo, él me está dando pie para la pregunta obligada, que es la importancia que tiene para ustedes, en este caso, formar parte del programa Paz. ¿Cómo les ha tocado esto y qué? Lo que pasa es que uno lo siente y lo sufre desde hace muchísimo tiempo, porque nosotros abarcamos absolutamente todo. Si hemos logrado que una chiquita que nunca caminó, hemos logrado con la ayuda de Manos en Acción que camine, hemos operado a un montón de gente y siempre buscábamos recursos por donde sea. Y para nosotros es valiosísima esta alianza, porque el decirle a alguna de nuestras mujeres, a todos nuestros chicos, pueden ir a hacerse este estudio en tal lado, o sea, no tiene precio, porque siempre andamos tras las urgencias y siempre, y aparte sabemos cómo es el tema de la salud, que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para ir a pedir turno, hacer una cola de 7 horas para que se lo den dentro de 3 meses y, bueno, es como que es el comienzo de algo que sé que va a cambiar la vida y es algo más que nosotros le vamos a poder dar a ellos. Así que estamos felices de ser parte del programa Paz. ¿Cómo integran y cómo van a trasladar esto, allá a la acción que ustedes están desarrollando, cómo van a trasladarle a la gente esta nueva posibilidad que surge de tener aranceles a lo mejor más chicos y en algunos casos cuando son circunstancias muy especiales hasta gratis? Bueno, nosotros tenemos nutricionistas todas las semanas, tenemos pediatras todas las semanas y ahora vamos a incluir un clínico todas las semanas, o sea que el tema de salud es algo que trabajamos mucho. La gente va directamente a manos en acción, casi todos los días tenemos 400 personas mínimo y sobre todo chicos, y ellos vienen y nos dicen tengo que comprar este remedio, o sea nosotros no somos como la salvación, necesito este útil, necesito cargar la SUV para ir a este lugar, o sea de alguna manera veremos cómo vamos a comunicarlo a toda nuestra población, o sea eso no nos va a resultar complicado ahí. Bueno, recién hablaba con Fifi, todos estos últimos 5 o 6 años que digamos profesionalizamos un poco a manos en acción con voluntariado, mediante empresarios y que están en la comisión directiva, es realmente nuestro, digamos, la base de datos que tenemos hoy es inmediable, tal vez así que cuando hubo un cambio de gobierno de la parte, de punto de vista, digamos, municipalidad, no podían creer los datos que teníamos de ese sector, de la familia, en todo sentido, ¿no? Si es madre soltera, madre no soltera, los chicos, escolaridad de los chicos, el peso, es increíble, pero estamos teniendo, a veces es lo que aprendí yo sin saber nada, cuando un médico me diga, me dice, este chico está desnutrido, y uno lo ve, y claro, hay obesidad dentro de la desnutrición, ¿por qué? Porque no es que por ser gordo o por ser obeso está bien nutrido, no tiene niña, entonces hemos ido aprendiendo técnicamente cosas que la verdad que manos no fue, digamos, haciendo el expertise, digamos, el expertise de manos es, vamos a atacar punto a punto al chico, vamos a ver cómo trabajamos, vamos a dónde vamos, es decir, no solamente hacemos familia, hacemos la parte, digamos, de educación, de seguimiento, y en algunos casos, por supuesto, todo lo que es. Pues, me parece fantástico, finalmente, porque quiero dar pie también a la gente de paz del programa, para que puedan conversar, ¿objetivos inmediatos? Ay, objetivos inmediatos, bueno, nosotros nos sustentamos también mediante eventos, y bueno, los donantes, los donantes individuales, pero ahora estamos con las cajas navideñas, con las compras de las cajas navideñas, decimos que vos compras una y hay una para una familia nuestra, así que bueno, esto estamos por ser fin de año, así que toda la gente que quiera y necesite comprar una caja navideña, nada, que lo puede hacer a través nuestro, viene con el logo de Manos en Acción, y bueno, y así es una manera de poder colaborar con nosotros. ¿Y cómo llegan? Pueden llegar, fíjense en nuestras redes, a través del Facebook, Manos en Acción, Twitter, Instagram, eventosmanosenaccionargentina.org, hoy en día eso es fácil. Así es, hoy en día es fácil. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muy gentiles. Gracias.